Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilúmíname Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilúmíname Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilúmíname Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Dímelo a mí Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Dímelo a mí Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol le daré para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí